Muy buenas a todos, estamos en Scrap Mecanic y vamos a hacer una refinería automática La cual desde que le pongamos la cosa que queramos refinar hasta que acabe guardada en su sitio va a ser todo automático Bien, para esto necesitaremos simplemente tres cosas, nada más Lo que viene a ser la refinería, un contenedor y una especie de baúl, ¿no? Un baúl para utilizar, para guardar cosas, ¿no? Un cofre Y bueno, con estas tres cosas simplemente vamos a hacer una refinería automática La cual el proceso va a ser de meter en el contenedor, automáticamente meterlo en la refinería Y automáticamente que vaya al cofre en el cual no tengamos que hacer nada y todo sea automático Bien, esto podemos hacerlo de varias maneras Lo podemos poner directamente en el sitio donde queramos estar haciendo las cosas O podemos ponerlas en un vehículo Mi consejo es que si tenéis gasolina y podéis conseguirla y demás Y más o menos vais bollantes de gasolina Lo utilicéis dentro de un vehículo Si no, ya veremos que también fuera se puede utilizar Bien, vamos a... bueno, voy a ir a colocarlo ahí al lado Y una vez que lo tenga colocado, primero lo voy a colocar sin vehículo Y luego lo haremos con vehículo para que veáis una pequeña diferencia Así que en cuanto lo tenga listo, nos vemos Bueno, pues ya estoy aquí preparado, ya tengo todo listo para hacer pruebas Y ver cómo funciona todo esto Y luego la dejaremos perfectamente hecha Bueno, en primer lugar ya sabéis que esta es la refinería La cual tú le metes cualquier cosa y el resultado de refinarlo te lo voy a dejar aquí En el caso de que le metamos tablones de madera Como pueden ser estos, lo que nos va a hacer son Pues tronquitos de estos, ¿no? Cuadraditos de madera de este tipo Que es el que utilizamos aquí siempre Bueno, pues bien, la cosa sería la siguiente, ¿no? Tú coges el tronquito, ¿no? Se lo enchufas Y directamente ello lo refina Como veis es espectacularmente ahí el refinamiento que tiene con los ojos rojos ahí Lo absorbe por aquí y se lo guarda Y aquí teníamos 10 tronquitos Bien, o sea 10 tronquitos, perdón 10 cuadraditos de madera Y el caso es que todo esto lo haga automático Sin necesidad de que tengamos que hacer nada Pero claro, dices Hombre, si tengo que ir cogiendo de un en uno es un poco Un poco lento, ¿no? Bueno, entonces para esto sirve el... No sé cómo lo llaman aquí el... A ver No me pone cómo lo llaman aquí Bueno, el contenedor No, vamos a llamarle contenedor Cuestión El contenedor sirve tanto para guardar cosas Ahí estamos, ¿vale? Cogemos aquí, lo metemos Y efectivamente veis que lo guarda Y ahora quiero... Bueno, bien Habéis visto una cosa, ¿no? Si yo lo pongo cerca Automáticamente se guarda dentro Entonces, ¿qué ocurre cuando ponemos este contenedor Cerca de lo que viene a ser la máquina refinadora? Ahora, por ejemplo, si lo ponemos en el lateral Automáticamente, como veis Coge uno Y lo tritura Con lo cual ya tendríamos La cosa automática Es decir Ponemos el contenedor Metemos cosas al contenedor Y del contenedor Pues directamente lo tritura Perfecto Pero ¿y si lo ponemos atrás? Si lo ponemos aquí atrás ¿También funciona? ¿Sí? Atrás funciona O sea, quedaría igual en qué lado ponerlo Y si lo ponemos aquí No En este lado no funciona ¿Y delante? Acordaos En el lado del cacharrillo ese no funciona Y delante también Es decir Que funcionaría en todos los lados Menos en el lado este Que tiene el cuadradito ese verde Perfecto Bueno, pues nosotros dejaríamos esto Por ejemplo Aquí, ¿no? Y ya sabemos que Si queremos que Lo refina automáticamente Simplemente tenemos que meterlo dentro ¿No? Nosotros lo venimos Estamos cortando por aquí madera Pum, pum, pum Talamos este Lo metemos aquí Y automáticamente Lo refina ¿Qué dices tú? Oye, perfecto Pues ya tenemos la mitad hecho Pero claro ¿Cómo podemos hacer Para que se nos guarde en el cofre automáticamente? Bueno, pues como muchos ya podéis deducir Básicamente tenemos estos cofres Que se hacen en la máquina Donde fabricamos y crafteamos todas las cosas Es un poco caro Pero bueno Está bastante guay ¿Por qué? Porque cuando cogemos el cofre Y bueno Veis que tenéis aquí Unos cuadraditos verdes En tres lados concretamente Porque creo que A ver si puedo ponerlo de pie No voy a poder ponerlo de pie ¿No? Bueno Ahora Como podéis ver Solo tiene en tres lados ¿Vale? Sería este El de arriba El de abajo Y por este El otro lado No tiene absolutamente nada Y luego tiene ahí un trocito rojo y tal Pero creo que es decorativo Para abrirlo y demás Así que entonces Teniendo en cuenta esto Nosotros debemos de poner Un cuadradito verde Junto Ahí Y entonces aquí Supuestamente Vamos a probarlo ahora Lo que tiene que hacer esto es Llenarlo de madera Refinarlo Y automáticamente Enviarlo al cofre Así que Vamos a ver Vamos a talar por ejemplo Este árbolillo de aquí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me cae encima! ¡Ahí va! ¡Árbol! ¡Ahí está! Vale Vale Vamos a ir troceando Y bueno Y como habéis podido fijaros antes Esto lo que hace es que Lo absorbe automáticamente Con lo cual Si Lo lanzamos para allá Automáticamente Lo absorbe Con lo cual Oye pues Nada más empezar En cuanto Lo ponemos en una zona Más o menos cercana A muchos árboles No hace falta que lo mováis Y ya tenéis un refinamiento De madera aquí Automático Le podéis poner Le podéis poner tanto madera Como piedra Como los brazos de los robots Podéis ponerle un poco de todo Queda lo mismo Todo ello Lo hace automático Esto para allá Que nos pasamos Eso es Ahí Dale, dale, dale Dale ahí Dale ahí Ya está Venga Vamos a ir con el último Eso es Venga para allá Para allá Para allá Y Otro más Para allá Bueno como veis Esto es automático Lo hace solo Con lo cual Está bastante guay Y dices Bueno y entonces En el cofre Y como veis En el cofre Se va guardando Automáticamente En vez de quedarse Aquí atascado Y tener que ir quitándolo Automáticamente Va absorbiendolo aquí Y se va aumentando De esa manera Tenéis una tituladora Automática En el cual No tenéis que hacer nada Simplemente Poner aquí los troncos Y automáticamente Se os guardarán En el cofre Mucho más adelante Haremos cosas más chulas Ojalá los cofres Ya lo veréis Así que bueno Aquí tenéis Algo básico Sencillo Que os sirve de mucho Ahora me voy a ir A por el vehículo Voy a poner Esto mismo Tal y cual está En el vehículo Y vais a ver Una pequeña diferencia Bien Pues ya estaría La cosa es He puesto Bueno me he traído Un vehículo Que como veis Es una plataforma Bastante más grande Y básicamente está El vehículo Hecho exactamente igual Que hicimos el primero ¿Vale? Para que no he querido Tocar nada Para que sepáis Que igualmente Nada más empezar En cuando tengáis esto Podéis utilizarlo Aunque yo ya le he puesto Un motor mejorado Y unas ruedas Decentes y demás Pero bueno Básicamente todo el resto Es lo mismo Pues he puesto La refinería Lo que viene es Justo en medio De la plataforma Para compensar el peso Y luego después Un poquito más adelante Tanto el motor Como el asiento Y en los lat... Bueno Enfrente He puesto el contenedor Ya que en un... Podría ponerlo En un lateral Perfectamente De hecho Podría poner Tranquilamente Esto así Y se quedaría en el aire Pero bueno Por el hecho De que es un poquito Más largo Y demás Me ha parecido Un poquito más estético A ver Túmbate Si consigo Bueno Así también vale Ponerlo aquí al lado Y el contenedor Ya sabéis Unido de... Con un cuadradito De igual la forma Pues lo he puesto así Para que tampoco Que sobresalga mucho Del vehículo ¿No? De esta manera Lo que podemos hacer es Voy a talar un arbolillo Por ejemplo Este ¿No? Estoy por la zona Y dices Vale Yo tengo que darle aquí Cuatro martillazos Tengo que Limpiar la zona Eso es Voy a dejarlo todo Hecho entero Ahí Vamos a quitarlo entero ¿Sabéis? Estáis aquí Y queréis instalar Como siete o ocho árboles ¿Vale? Os ponéis aquí al rato Y me toca farmeo De arbolitos No, no tengo madera Hoy quiero un montón De maderilla Bueno pues Vamos a ir tranquilamente Vamos a farmear la madera Tiramos los árboles Lo dejamos todo listo En listones Pero claro Es un poco rollo El tener que meterlos De uno en uno Dentro del Del ¿No? Del No sé cómo se llama nunca Dentro del contenedor ¿No? Pues entonces Simplemente Cuando vamos en un vehículo Si no está muy alto ¿Vale? Si está más o menos A una altura Cercana al suelo Cuatro Tres bloques Más o menos Seguramente un poco más También se pueda Bueno pues Podéis moveros Tranquilamente Y dices Bueno que he cortado Ahí los árboles Pues venga Voy a pasar por encima De los árboles Y al pasar por encima De los troncos Automáticamente El contenedor Los va a ir absorbiendo Ahí lo tenéis ¿Vale? Con solo pasar por encima Los veas absorbiendo Otro más ¿Puedo alejar un poco más la cámara? Ahí, 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 ahí Ahí se va a ver mucho mejor ¿Vale? Pasar por encima Lo va absorbiendo todo Uy Ay, que tengo hambre Que tengo hambre Esperad Claro, me ha sacado de ahí Digo porque me ha sacado Ya está Comemos un poquito Importante, eh La nutrición Y ya está Y como veis No tenéis que hacer Nada más Simplemente Pasar por encima Vamos a ver Cuánta distancia absorbe Vale, estos serían Como cinco cuadrados Más o menos A ver Cinco cuadrados No Me ha alejado un poco Seis cuadrados Bueno, hay que pasar medianamente cerca Bueno, lo que tienes que hacer Es pasar por encima Y ya está Y así no tendréis problema A ver Perfecto Vale, sí Al lado de las ruedas Es básicamente cuando lo absorbe Con lo cual tenéis ahí como Seis, siete bloques En el cual os lo cogería Y con esto podéis ir a farmear Madera tranquilamente Que como veis Mientras vosotros taléis árboles Ellos os lo va refinando Lo va guardando en el cofre Y podéis tener un cofre Para solamente la madera Tranquilamente Así que este sería Nuestro refinador de madera Sin ningún tipo de problema Con lo cual Pues, oye No está nada mal, ¿no? El refinador automático Sí, señor Tanto madera, piedra Cualquier cosa que cojáis Incluso los robotitos Yo le tengo puesto A los vehículos siempre Un cofre Para ir recogiendo materiales Por ahí donde vaya Y así no tengo que volver tan pronto Cosa que nos viene muy bien Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao